Señorita Vero, ¿dónde lo pongo? ¿A quién? Pues al invitado, que es alguien especial. A la pinesera, ¿verdad? Ay, mira, ponlo donde sea, también ya me amuela. ¿Cómo llegan estas horas? En el jardín. Bueno. Buenas noches. ¿En qué le puedo seguir? No, en nada. De hecho, creo que le debo una disculpa. Yo soy el invitado de última hora. ¿Para qué abrir la boca? Bueno, un invitado de última hora como que no es muy bien recibido, ¿no es cierto? Bueno, depende, ¿eh? ¿Por qué no mejor nos hablamos de tú? No, está bien. Ni siquiera me he invitado. ¿Y así te acostumbras vestir diario? ¿Qué? ¿Ahí de otra manera o qué? Mira, yo soy amigo de Juan. Nos conocimos en Europa y yo quedé de verlo apenas llegar a México. Pero creo que no fue el mejor momento. No te preocupes. Ya estás aquí. Ahora eres mi invitado. Y te vas a sentar conmigo. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Se encuentra Juan Pablo Roblescone, por favor. Sí, sí. ¿A quién anunció? Licenciado Santiago de Alveros. Un momento, por favor. Gracias. Andrés. Gracias. 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 Lo siento, lo siento mucho Pero yo no puedo permitir que una mujer tan hermosa como tú Esté sola en una fiesta como esta Hola Salud Salud En realidad yo estaba esperando a Juan Pablo Pues sí, es una pena que Juan Pablo no haya podido vivir, ¿verdad? Supongo que pues a él lo intercepta, mucha gente quiere conversar con él, raptárselo Sí, claro, como por ejemplo a mi tía Luisa y mi prima Alma Perdóname ¿Estás bien? Sí, gracias a ti estoy bien, perdóname, 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 perdóname Uy, sí, claro, por supuesto Perdóname, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? ¿No te preocupes? Sí, estoy muy bien, muy bien, no te preocupes Qué bueno, yo estoy muy bien Lo que pasa es que venía corriendo porque iba a guardar el teléfono Sí, tengo muchísima presa Es que mi papá me está esperando De verdad, discúlpame, no fue mi intención, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes No fue mi intención Fue un placer Gracias Ay, espérate Esto Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh, no Cuando me enamoro A veces desesperado